¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Les saluda el Tlacuache de la Jefa a través del 98.7 y en esta ocasión pues decidimos salir al gimnasio, aprender un poquito y por supuesto ejercitarnos porque hace falta para este 2022 que está chido. Es por eso que visitamos el Nats Fit, un gimnasio que tiene estos tres elementos el entrenamiento, la alimentación y el descanso y hoy venimos a aprender así que acompáñenos esto se va a poner súper bien. Nats Fit Nats Fit Profesor, muchas gracias. No hay de qué. ¿Lo hicimos bien? No.